Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday mis changuitos Happy birthday to you Ay, chulo peloquince Primaveras chingao Eh? Diosito te bendiga, papá Muérdele Ándale, muérdele Amo, gárate la galleta Oye, no, no Amo, gárate la galleta Mira que ya amaneció Y a los Pagarillos cantan La luna ya se Metió Que linda Esta la mañana En que vengo A salvarte Venimos Todos con gusto Y placer A felicitarte El día En que tú naciste Nacieron Todas las flores Y lámina Del bautismo Cantaron los Mis señores Ya viene Ya viene Amaneciendo Ya la luz Del día Ocio Levántate Ya, Ramón Mira que ya Amaneció Tu amiga Priscila Te desea En tu día Mucha Dicha Y felicidad De las estrellas Del cielo Quisiera Bajarte dos Felicidades Una es para Santarte La otra es para decirte adiós Música Volaron Cuatro palomas Por toditas Las ciudades Por ser tu cumpleaños Por ser tu cumpleaños Te deseamos Felicidades Con castrines y flores Este día Voy a adornar Hoy Por ser tu cumpleaños Te venimos A cantar Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Rayman Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Raymond Happy birthday to you For he's a jolly good fellow For he's a jolly good fellow For he's a jolly good fellow And so say all of us And so say all of us And so say all of us For he's a jolly good fellow For he's a jolly good fellow For he's a jolly good fellow ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, amor! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños, amor! ¡Cumpleaños, amor! ¡Cumpleaños feliz!